Bienvenidos a este vlog de hoy de Buenapapito con la Vale y la Julieta Amor, ¿qué estoy haciendo? Me robé la cama Bienvenidos chicos a un nuevo vlog diario de Buenapapito Me querían quitar el trabajo parece Aquí nos estábamos arreglando con la Julieta y con la Vale Porque hoy día nos vamos a ir a quedar a la casa de mis papitos Y mira tremendo el suelo que me salió, cachan como tengo todo rojo ahí Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Acompáñennos en la aventura del día de hoy ¿Y qué va a ser la teletransportación? Nosotros, pero hoy no hay receta, hoy no hay las recetas de Galeria Porque vamos a almorzar allá donde mi suegro Ah ya, entonces ya vamos a hacer lo que va a almorzar ¿Ya? Así es que, ¿quién va a la parte de hoy? Teletransportación Y ya llegamos Aquí estamos, está un poquito empañado, ¿no? A ver Ahí sí ¿Qué pasó papito? ¿Ya llegamos? A la hora A la hora, sí que a la hora Para que todos sepan, son como las 4 y media más o menos ya Estamos todos cagados al hambre aquí, bueno, esperándote, bueno Yo igual tengo Oye, ya le dimos la bienvenida, ya la Julieta con la Vale me habían robado la bienvenida Me quieren quitar la pega Está bien, para que descanséis de la mano, bueno Te va a dar pendinita, anda ahí todo el día guayando con la cámara Oye, te quiero contar igual una cosita, estoy haciendo un contacto Ya encontré qué nos va a hacer los tatuajes y el piercing ¿Ah, sí? Yo creo que mi mamá se equivocó Había dicho que iba a hacer un purecito y parece que se lo quitó y hizo unas papas Cosías nuevas, pero igual rico, igual lo que sí quiero que me regalen es una chelita, lo que nos ponemos media ¿Pero de las cuales? ¿De las normales o de las de nuestro amigo de cerveza ribereña? No sé, con la que te da pena de tomarte la ribereña No hay ganas de dejarla ahí, no sé, voy a dejarla ahí a tomar una media ¿Una negrita o...? ¿Tú probaste la negrita? ¿La negrita la que nos tomamos ayer aquí o no? No, la que nos tomamos ayer en la roja Ah, ¿probemos la negrita? A ver, hay que probarla, por mí no me gustan tanto las cervezas amargas así como tan fuertes Pero... pero vamos a ver cuántas negritas Esas son las que me dejó, me he tomado dos nuevas, o sea, una de las más pequeñas ¿A ver, igual me he tomado ayer? Igual me he tomado ayer Me he tomado ayer Vamos a tomar una chelita y vamos a ver qué pasa ¿Qué es igual? Ahora sí ¡Salud! A todos nuestros seguidores vamos a probar No las hay pum Ah, no, es que muestras Jajaja Este es otro sabor, porque nuestro amigo de allá de Valle nos mandó varios sabores para que las probáramos ¿Ya? Directamente del Valle del Huasco Sí, pues allá del Huasco Oye, a ver, ábrela, puh Ahí tenis tu abridor de buena papita, puh No, 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 no te lo pido aceptar Jajaja Pero sí, oye, shhh Son buenas Son buenas Buena calidad Buena calidad, puh Sigo un poco puro abridor de buena papita ahí al de allá A ver, vamos a probarla, apunta pa' acá jesculiao Jajaja Oh, la cago ¿Rica? Son todas ricas, puh Ah, está buena ¿Sabes qué cabrón? No es por jugar Pero si ves esta o mala, yo lo digo nomás Yo lo digo, cálpe palo, ¿sabes que esta no me gustó? A ver, yo lo digo, yo lo voy a decir porque a mi nadie me está mencionando A ver, a ti nadie, jajaja A ti nadie te está promocionando así que tú vas a decir la verdad Terminó la tío que coje Está buena Está buena, viste, si está rica No, pero por el trajito no me gusta nada A ver, porque más me gusta el envase, por la botellita No, si el envase conserva muy bien Me encanta esta botellita chiquitita Ya Oye, por wean cabrón, malta rica El Mini va a comprarse una, pues dijo Un amigo mío que está en Angol, que aprecio enviarle un saludo a mi compadre Mini Ricardo Merino Va a comprarse igual una charita Ya chiquillos, entonces vamos a ver cuando estamos sentaditos en la mesa almorzando, ¿ya? Hoy día hay un almuerzo más rapidito Porque en la tarde igual vamos a compartir y comprar ahí unas cositas Y vamos a ver que sale Ustedes lo van a poder ver en el vlog del día de hoy Y bueno cabros, aquí vamos a comer un rico platito, mira, vienecitas con papita Un hueito y salmóncito Eso es lo que vamos a comer hoy día Ha pedido, por ejemplo, a mí no me gusta mucho el salmón cocido, me gusta solo el ceviche Así que yo pedí sin salmón Y a la madre no le gusta el huevo de las vienesas Y pidió solo salmón y papitas cocidas No, no, puta, te pusiste loquita A ver Oye, me dijeron que la villa estaba construyendo algo arriba Vamos a ir a desafiar que Espérate, vamos a dejar la cámara A ver, porque me dijo no grabí, no grabí Y yo como grabo todo Vamos a ver, ¿qué es lo que está haciendo la villa? ¿Qué está haciendo la villa? ¿Qué está haciendo la villa? ¿Qué está haciendo la villa? Págalo un poquito Para que se escuche el video Para que se escuche el video Aparte, está ahí Porque aparte, no podemos colocar tanta música Porque me dijeron un buen dato, el copyright Oye, ¿qué es lo que es esto villa que estoy haciendo? ¿Es para pintar de diferentes colores? Para que se escuche bolas ¿Pero aquí qué? Que tienes que ir pintando una así y otra, ¿no? ¿Cómo es? No, se pintan todos, pero después hay que hablar Ah, ya, o sea, tú pasas ahí toda una pintura Y aquí, cuando le sacáis esto, quedan los espacios en blanco Y queda como un diseño ¿Se alcanzan a ver, chiquillos, no? Ah, ¿y te llegaron? ¿Cuándo te llegaron? Buenas Que la villa compró unas luces, chiquillos Ah, ¿son las mismas mías? Sí Son las mismas, buenas Unas luces chiquillos para la pieza Que se ponen de colores y todo eso Como para adornar, podéis cambiar de todos los colores y todo eso Y la villa la había encargado por internet Y aquí está haciendo sus diseños Así que para la gente que sigue los videos de Bueno Papito Cuando esté listo Cuando esté listo, le vamos a mostrar el resultado Y bueno, chiquillos, ya almorzamos todo, ¿cierto? Eh... Así que vengo para acá atrás a ver ¿Qué wea anda haciendo mi papito aquí atrás? ¿Qué wea anda haciendo papito? Quédate tranquilo un rato Ando buscando... Ando buscando leña, culeo ¿Qué hace? ¿Nos ha podido en un camión, Pancho? ¿Nos ha podido quedar bien la casa, hermano? Chuuu... Esa wea porque te veo que andáis para allá, que andáis para acá Tomámonos la chela tranquilo, weón Vamos a aprovechar que hoy día no hay restricción Eso, mierda Porque en Temuco hace frío, weón Sí, weón Oye... Para los de Temuco Para los de Temuco Para los de Temuco Si hay alguien que venda leña Eh... Pero por metro No por esta wea de saco No dura ni una wea Cuenta la historia de los sacos, weón Qué historia, weón Es que compraste dos metros leña Oye... Me dejaron la leña en saco, en saco Se quita así Nativa No tengo nada que decir del caballero No me mintió No prende rápido y todo Sí Pero... Más de un metro y medio no había No... Cuando llegué aquí Ya la habían dejado aquí Es que weón Que no la ordenaron así suelta, cabrón La ordenaron en saco La midieron en saco Entonces en saco no es lo mismo Hay que medirla así por astilla por astilla Entonces... Si hay algún datito por ahí Yo le compro leña Siempre que sea seca Porque si la traes mojada, weón Te la tiro por la cabeza Eso no tiene que darlo por seguro Y me mandáis un medio metro No... Si... Otra vez Yo te voy a echar la empujadita No, es igual me ha durado Porque entre el gas y lo... Entre el gas y la... Y la leña Igual le hemos pasado bien el invierno Hasta el momento Porque... Está empezando el invierno no... Puedo mandar un saludito Antes de que me olvide Porque más rato puedo estar curado Porque hoy día es viernes, weón No se olviden Y... A los camioneros de Chile, weón Un saludo a los camioneros de Chile Que no han parado en toda esta pandemia Que ha ido Para hallarnos nuestro alimento Y lo más importante El copetito también a nuestros hogares Jajaja Lo más importante Y traen alimento Y también traen líquidos Y el cuerpo necesita líquido, weón Así que un abrazo grande Para los camioneros de Chile, mierda Jajaja Buena, cabrón Y aquí la Julieta se estaba Mandando su sientecita Y acaba de despertar Mira mi tomatito Es un tomatito Es un tomatito Y con el pelito parado Jajaja A ver, vamos a ver qué está haciendo el popo Como estar haciendo algo nuevo el popo Y el popo está... Buena papito Está aislando la losita Jajaja Jajaja Si, pero es inspirado cuando uno está haciendo algo Jajaja Y ahí lo que pasa es que Me gusta que quede ni una cosa aquí ¿Por qué? No, porque en la verdad Me gusta verlo vacío Pero al tiro al tiro Después de terminar Jajaja 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 Vamos a ver qué va a estar haciendo para acá Vamos Julieta a investigar Para todas partes La Milla estaba haciendo su trabajito ahí de No sé Algo que estaba inventando De decoración Para la pieza Vamos a ver cómo va ese trabajito Mi mamita Se está Se está bañando Se está arreglando Al bodoque Jajaja Ahí se está rizando el pelito Y la Milla Vamos a ver cómo está quedándole la pintura De Milla Oh, que tengo el ojo feo Mira, está todo hinchado Mira Milla Seguíte con la cámara Pero graba Mírame para acá Un segundo Ya vamos a salir de aquí Está quedándole bonito Ahora vamos a salir de aquí Porque como está con música Después Nos puede atacar el copyright Y nos borra los videos Así que Ahí está mi mamá Arreglándose para el bodoque Jajaja Aquí está la Ah ¿Por qué le digo para el bodoque? Porque el día de hoy Ustedes ya lo van a ver mañana esto Tenemos un envío a las 22 horas Con el amigo bodoque De fusión Humor Así que Vamos a ver qué pasa En un ratito más Pues chiquillos Mamita ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Estás amasando pancito? Sí, pancito Ah, estamos Aquí estamos Grabando para el vlog Ah, para que la gente vea qué son Podemos hacer ahí churrasquitas Sí Ya, vayas a amasar todo Ya, me toca ahí Hay que amasar harto ¿Por qué hay que amasar tanto mamá? Estoy aquí en randitas Mientras más Vamos a hacer uno más blando que es Sí Ya pues Vamos a amasar entonces A ver qué, weá ¿Pillamos aquí, weón? ¡Oh, me pillé! ¡Oh, me pillé! ¡Oh, me pillé un tatasaurio manejando una cámara! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira! El flojo culeado Weón Lo vivía amasando, weón Mira, weón Ya me grabaste para TikTok Y para Instagram Bueno, pero igual tiene que quedar en el vlog Para nuestros señores del vlog Que esta, weá, quede Grabada para siempre, weón Para la historia Aquí ven al flojo culeado como amasa Miren Ganándose la once Eso es Dale, dale, dale Para que la guasa haga que quede blandito el pan culeado Y después suba, suba harto Oye Estas son churrasquitas Sí, weón Que rica la churrasquita, weón Y además dijo que había que pasar harto Que quede blandita Ah, bien, pues bien Para que la gente del sur O sea, del sur De la zona centro y norte Hacen churrasca hasta allá o no? Estas son más sureñas Igual, pues Ignorante culeado Si la harina, una la venden en todo el país No, pero, pero si Yo sé que la venden en todo el país Pero no es costumbre a hacer churrasca en todos los lados Yo me acuerdo que en Talca Comíamos churrasca Es que Como no sé Una tradición Que en el sur siempre se ha comido Más pancito, más sal Y todas esas weas Pero como te digo En todas partes del mundo Si tú tenís que tener harina Sal Aceite Y tener una cocina Donde coser el pan Nomás fú culeado Sí, weón Sí, weón Pero igual aquí en Chile Igual vendían harina pan Y nos hacíamos arepa Así también Es huele de tradición nomás Como que ignorante, weón Así te daría, mirá Así te daría No, como me daría, weón Pero no podís Porque soy tuta y te puse el culeado Tenís que rechatarme, weón Pero de repente me van a caer a hacer esto Así, mirá, así Ya, ahí vamos a ver después cómo quedas de pancito Ahí nos vemos otro ratito, eh ¿Por qué no grabaste cuando estábamos tomando once? Porque tenía hambre, pues culeado Prefiero comer antes de grabar Jajajaja Oye, aquí viene llegando chiquillos No grabé todo Calentita Porque estábamos acá hablando Y le metimos al tiro churrasquito Ahí, mira, a la mamita Te quedaron blanditas, calentitas, weón Compartita, con hueito Ahí hice un ajicito con limoncito Mira el ajicito 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 Puse la mesa, po Y ahí está la julietica, weón ¿Cierto, mi amor? Hago una sonrilla Aaaaah Ya, vamos a seguir Vamos a seguir entonces, chiquillos Tomando oncecitas Hoy día vamos a tener ahí un subenvío Y más rato Y aquí no estamos tomando su cheliguis Y ahí les vamos a ir mostrando también Lo que sigue pasando en el día de hoy ¿Ya? Porque esto no ha terminado Esta weón está recién empezando, cabrón Y a su rato, a su rato, se le está dando Y a su rato, se le está dando Y a su rato, se le está dando Salud, cabrón Ahora de ese rato, le llevo un niño Oye, ¿con qué tiene el weón? ¿Por qué esa weón? Para esa weón es bueno Oye, nosotros, no sé si tú sabes Pero aparte de la... Digamos, de nuestras páginas en TikTok Y en Instagram También tenemos un blog diario en YouTube Ya, que hacemos todo Es como, digamos, un real Y de las cosas Porque la gente empezó a pedirnos Que hiciéramos... Que mostráramos lo que hacíamos en el día Que comíamos, no sé, jugando al baño Todo lo que uno hace en el día Entonces todos los días tenemos un blog diario Ya, y... Ahora aquí... Aquí va nuestro asistente a enfocar la cámara acá Para que salga esto Para que aprovechemos de mandarle un saludo Para la gente de YouTube Aquí viene la... ¿Cómo se llama? El canal se llama Buena Papito en YouTube Ya... Dale nomás ¿Vaya a grabar o foto? Ya te está... ¿Está grabando? ¿Te están grabando? ¿Costa? Ya me estáis grabando Pero tú no me estáis avisando Mira que puedo improvisar Y no te estoy molestando Quiero mandar un gran saludo Para la gente de Buena Papito Para su página de YouTube Para que la gente vea el día a día De los cabros que entregan alegría ¡Ah! ¡Ah! ¡Buena! 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 Bueno, chiquillos Hoy día fue un lindo día Un lindo día de... Aquí, bueno Compartiendo en familia Y... Me pica un poquito la nariz Aquí no corto nada, weón Ni sacándome un moco Y el hoyo no te pica ¡Oh! Mira que le toca el pote Oye, ¿no? Lindo día, papá Y lindo también el contacto Que tuvimos ahí con nuestro amigo Godoke Sí... No... Intenso Fue bonito, weón Fue bonito Sí, primero estaba nervioso Después ya me tomé el cortito Y me relajé Es que uno no sabe primero Como trator chiquillo Porque si bien él fue buena onda y todo Uno no tiene una relación Tampoco de amistad con ellos Pero sí Muy cordial Y... Uno no sabe cómo ser Pero él dio la pauta Y se tiró ¡Ja! Ahí cagó el weón Me... Me abrió la puerta Y me... Me relajé Me relajé, weón Te dejaste... Te dejaste fluir Sí... Ahí me dejé fluir Así que... Lindo este día Me gustó ¿Cierto? Porque estamos todos juntos Hicimos un envivo con Godoke Hicimos un envivo de nosotros De Buenapapito Sortean un jarrito ¿Cierto? Que se fue para... Curicó ¿Va? Así que el amigo de Curicó No me acuerdo el nombre Ahora... Francisco Noventa Creo que era la cuarenta Entonces un saludo para el amigo de Curicó Que se ganó el jarrito Se lo vamos a estar haciendo llegar Entre lunes y parte Con todos los otros envíos De la gente que... Que no ha comprado artículos Un abrazo grande chiquillos Por mi parte Les comunico Les pido Que se porten bien Giles Culeao Ya chiquillos Ese fue el vlog Del día de hoy Si te gustó Clica en el botón En el botón Me gusta de abajo No olvides suscribirte Y activar la campanita Porque Buenapapito Sube video Todos los días A las 10 de la mañana Así es que Como siempre les digo Un saludo a toda la gente Cuídense cabros Usen mascarillas Y van a salirse Estrictamente a lo necesario Y no salgan A huear por huear Así que eso chiquillos Les mandamos un tremendo saludo Buenacabro Buenapapito Buenapapito